Hola amigos y amigas hoy les hablo de nuestro bosque en el Instituto Comenius tenemos un pedacillo de bosque muy hermoso lleno de pájaros lleno de plantas lleno de árboles un bosque que no se toca que no se talla los árboles se dejan que crezcan bien bonitos si se fijan aquí en el suelo hay muchas hojitas caídas hay musgos también hay líquenes algunas plantas algunos agaves ahí algunos arbustos esta parte aparentemente está seca pero si podemos abrir un poquito vamos a darnos cuenta que aquí abajo hay semillas y hay humedad hay bastante humedad esos musgos ayudan a mantener la humedad del bosque en la época seca y en la época de lluvias ayudan a recolectar la lluvia porque si se fijan el suelo es bastante pedroso este son piedritas por todos lados y si escarbamos vemos que la capa de suelo realmente es muy poca entonces esos árboles que ven aquí alrededor esos pinos son nuestros héroes ellos crecen con lo poquito que hay el suelo entonces crecen bastante bien la base es que no se perturbe este suelo estas hojas caídas esta capa este mulch esta alfombra de hojitas que son la manera natural de cómo se fertiliza el bosque nos se han preguntado por ejemplo por qué no se fertiliza el bosque porque no hay necesidad de fertilizar el bosque interesante en la agricultura siempre hablan que hay mucha necesidad de fertilizar que sin fertilización no crece nada y como lo hará ese bosque que está abundante está lleno de vida y no tiene ninguna fertilización más que la propia que proporciona la naturaleza el principio es sencillo las hojas que están pudriendo en el suelo las hojas que se están descomponiendo en el suelo mientras más para abajo más descompuestas mientras más para arriba más intactas entonces las hojas de la superficie protegen al suelo de compactación cuando llueve y las hojas de abajo aportan los nutrientes para la vida del bosque aquí vemos una planta de russpachirachis es una planta de la región es interesante observar que es un un poquito más con detalle sus troncos y si nos acercamos vamos a ver que está llena de líquenes estas hojitas aquí esos son líquenes y uno pensaría este líquen que está haciendo ahí está parasitando la planta no este líquen está conviviendo con la planta le ayuda a protegerse de insectos le ayuda a protegerse de hongos y también la protege contra extremos del clima cuando haya una nevada o cuando hay demasiado calor esos líquenes en el tronquito ayudan al árbol sobrellevar esos extremos de la temperatura y de la humedad estos son los cedros rojos nombre científico es juniperus flácida los frutos de este arbolito se utilizan para tratamiento de enfermedades de hígado interesante y las hojas de esta planta tienen un efecto antifúngico muy importante esta planta de una apariencia modesta se llama ageratina espinosarum es una planta muy interesante si probamos arrancar una de estas hojitas y si lo ponemos en la boca sabremos que tiene un sabor bastante dulce por esto en la región le dicen azucarita y esta planta tiene un efecto interesante simplemente hay que masticarla un poquito sacar lo que masticaron y cuando hay una herida abierta por ejemplo una cortada entonces le pone un poquito a la piel y en cuestión de un minuto se para el sangrado interesante y una planta no parece gran cosa de esta planta de agave sacamos aguamiel y también aprovechamos su jugo como un excelente bactericida fungicida insecticida esta es una planta de berberis los que escucharon de esta planta es un excelente drenador se utiliza para afecciones de los riñones la apariencia de la planta es que las hojas parecen prácticamente duras parecen como si estuvieran de plástico es una planta un poquito de espinura pero tiene unas propiedades maravillosas se aprovecha principalmente la raíz de esa planta suelta una savia amarillenta aquí les presento algunas imágenes de lo que veo en mi ventana así se ven las montañas en el día uves, viento, bosque y así se ven en la mañana cuando apenas está despejándose la niebla nos vemos a la próxima ¡Gracias!